Impacto 68 Cuando los años se vienen Buscando al hombre en su centro Y los recuerdos cenizas Dispersos bailan al viento El hombre busca su estrella En el pan que el firmamento Y Aristo se torna manso De soberbio se hace tierno Y se vuelve enamorado Del anciano y del pequeño Cuelga en las sombras Su orgullo Y se calza Un sentimiento El hombre va descubriendo su fe El hombre va aprendiendo a vivir El hombre va asomado al porvenir Esgrimiendo la bondad Sin dejar de sonreír El hombre va descubriendo su fe El hombre va aprendiendo a vivir Cuando los años se vienen Buscando al hombre en su centro Y los recuerdos cenizas Dispersos bailan al viento El hombre busca su estrella En el pan y el firmamento De Aristo se torna manso De soberbio se hace tierno Y se vuelve enamorado Del anciano y del pequeño Cuelga en las sombras su orgullo Y se calza un sentimiento El hombre va descubriendo su fe El hombre va aprendiendo a vivir El hombre va asomado al porvenir Esgrimiendo la bondad Sin dejar de sonreír El hombre va asomar El hombre va asomado al porvenir El hombre va asomado al porvenir Esgrimiendo la bondad Sin dejar de sonreír El hombre va asomado al porvenir Impacto 68 Por los canales bailan Siete toninas Por los canales bailan Siete toninas Con el rabel del viento Son siete niñas Con el rabel del viento Son siete niñas Son siete niñas Mi alma Ilusionada Son siete niñas Mi alma Ilusionada Son siete niñas Mi alma Ilusionada 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 Que por siete mozitos Que por siete mozitos Fueron amadas Fueron amadas Fueron amadas Fueron amadas mi alma Dulces toninas Fueron amadas mi alma Dulces toninas Con el alcalde Mi alma Siete toninas Fueron amadas mi alma Fueron amadas mi alma Siete toninas Sé que siguen Fueron amadas mi alma Por los canales bailan, siete toninas, por los canales bailan, siete toninas, con el rabel del viento, son siete niñas. Son siete niñas, son siete niñas, mi alma, ilusionada, son siete niñas, mi alma, ilusionada, que por siete mozitos, fueron amadas, fueron amadas. Fueron amadas mi alma, dulces toninas, fueron amadas mi alma, dulces toninas, siguen todas las manchas, siguen la vida, siguen la vida. Siguien la vida, sueñen con el amor, niñas en flor. Hasta mañana con otra noticia musical.